Los amigos se aconsejan, amén, gloria a Dios. Y esto es lo que podemos ver en Job 22, 21. Qué bonito es cuando alguien te da un consejo para corregirte, para hacerte entrar en razón, cuando alguien te dice, mira, ¿sabes qué? Aquí estás mal, no hagas esto. Cuando escuchamos una palabra de un amigo, qué bonito es cuando llega un amigo, te da una palmada, o te abraza, no amigo, mira, no hagas esto, esto es así, yo te puedo ayudar, amén, gloria a Dios. Aquí encontramos el consejo de la palabra de Dios en Job 22, 21, que le dijeron a Job, vuelve ahora en amistad con Él, y tendrás paz, y por ello, te vendrá bien, amén, gloria a Dios. Qué importante, es momentos difíciles, que no encontramos la salida, y que venga un amigo, y te diga, yo sé qué hacer, yo te apoyo, yo estoy contigo, no te preocupes, qué bonito, eso es muy importante, cuando los amigos se estrechan en esa amistad verdadera, en esa amistad leal, amén, gloria a Dios, santo es el Señor, cuando estás pasando por situaciones difíciles, amén, un consejo sirve de mucho, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, santo es el Señor, aleluya, bendito sea su nombre precioso, gloria a Dios, oh Padre Celestial, santo, 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 bendito seas Señor, bendito seas. La Biblia nos dice también, verdad, que, pues, nosotros, como amigos, debemos de convocarnos como tal, amén, gloria a Dios, santo es el Señor, aleluya, gloria a Dios, Dios, dice en Proverbios, 18, 24, el hombre que tiene amigos, ha demostrado ese amigo, y amigo hay más unido, que un hermano, esa es la palabra, hermanos, debemos de ser unidos, los amigos, porque dice, y amigo hay más unido, que un hermano, que bonito es, cuando, en nosotros, como amigos, Josué, existe la confianza, y esa confianza que no se rompe, por nada, del mundo, amén, gloria a Dios, otra parte importante, hermanos, amigos, en la amistad, ser fieles, dice el Señor, que él permanece fiel, aunque nosotros, seamos infieles, a veces, podemos nosotros, pues, decepcionarnos de un amigo, que nos falló, ya, hasta aquí, eres mi amigo, hasta aquí, te doy mi confianza, y una oportunidad más, pero, hay un detalle en todo esto, hermanos, que somos humanos, y fallamos, ¿sí? Nosotros, como hombres de Dios, debemos de, ser fieles, hermanos, nosotros debemos de, tratar siempre, de que, la amistad, hermanos, siga creciendo, de que la amistad, hermanos, nos siga uniendo, se siga cultivando, esa amistad, hermanos, que tanta falta, hace en el mundo, amén, gloria a Dios, en todas partes, que vayamos, debemos, de cultivar amigos, amigos, ¿sí? Eso es bonito, los amigos, no se traicionan, amén, gloria a Dios, ¿qué pasó con Judas Iscariote? Traicionó al Señor, a su amigo, ¿sí? A su amigo, traicionó a su amigo, y qué clase de amigo, Josué, hermanos, interlántas, amigos, al Señor Jesucristo, ¿sí? que nos dice, en el Salmo, me parece que es el Salmo 55, ¿sí? Como humano que era, la de ver dolido, en su corazón, la traición de Judas, su amigo Judas, quien le enseñó, quien le compartió tantas cosas buenas, le lavó los pies, confiaba en Él, y así, lo traicionó, amén, gloria a Dios, ya después, pues, vemos con lo cual, ese clase, en la vida, de Judas Iscariote, amén, pero recordemos, que el Señor Jesús, Él es nuestro amigo, nuestro amigo fiel, ¿sí? dice un canto, por ahí, perdón, yo tengo, un amigo, que me ama, tú tienes un amigo, que te ama, tenemos, un amigo, que nos ama, su nombre, es Jesús, hermanos, si vemos, también lo que pasó, con Pedro, Pedro lo negó, Pedro lo negó, hermanos, Pedro, que tanto anduvo, para el Señor, también, de su confianza, que cambió el nombre, porque era Simón, Pedro, sobre ti, edificaré mi iglesia, entre las llaves, del reino, hermanos, y, lo negó, en momentos difíciles, no supo, ser fuerte, en, decir, yo, andaba con él, tuvo miedo, lamentablemente, el miedo, se apodró de Pedro, y negó el Señor, pero aún así, el Señor, le dio, una comisión, a Pedro, apacienta, mis ovejas, a ese grupo, de apóstoles, que estaban, con, Pedro, compañeros de Pedro, el Señor, siguió, y le preguntó, tres veces a Pedro, me amas, Señor, tú lo sabes todo, eso, amén, gloria a Dios, santo es el Señor, aleluya, aleluya, bendito sea, su nombre, precioso, oh bendito, Padre celestial, hermanos, nosotros, como, humanos, que somos, tenemos, nuestros defectos, nuestros defectos, pero, por eso, no debemos, condicionar a nadie, nuestra amistad, hermanos, porque también nosotros, somos humanos, que, pues, vamos a ir luchando, día a día, poco a poco, amén, pero, aún así, sabemos, que el Señor nos ama, el Señor es nuestro amigo, así como fue amigo, de Abraham, dice que Abraham, creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado, amigo de Dios, ¿cuántos quieren ser amigos de Dios? Amén, gloria a Dios, aleluya, dice, el capítulo 15, versículo 14, vosotros sois mis amigos, si hacéis, lo que yo, os mando, y que es, una de las cosas, que el Señor nos manda, ir, y hacer discípulos, a todas, las naciones, amén, tenemos que hacer discípulos, tenemos que hacer amigos, y compartirles la palabra de Dios, amén, que ellos, aprendan de nosotros, no que nosotros aprendan, aprendamos de ellos, no, no, que ellos, se conviertan, a nosotros, a través, de, esa palabra, que le compartamos, amén, santo es el Señor, aleluya, bendito sea, bendito sea, su nombre, precioso, sigue diciendo el texto, el capítulo 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe, lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas, que oí de mi Padre, os, las he dado a conocer, amén, gloria a Dios, santo, es, su nombre, precioso, amén, bendito sea, tu nombre precioso, Padre, en esta hora, Señor, gracias Señor, por todos los amigos, que en esta tarde, nos escuchan, Dios les bendiga mucho, hermanos, Dios les bendiga mucho, porque es necesario, que nosotros seamos, buenos amigos, amigos ejemplares, amigos, en quien puedan confiar, amigos, en quien puedan decir, mira, yo necesito esto, tengo esto, me pasa esto, a quien podamos ayudar a alguien, amén, eso es bonito, eso es importante, en la relación de amistad, que haya, en el hombre, amén, gloria a Dios, santo, es tu nombre, precioso, bendito sea, Señor, hermanos, amigos, no nos resta, más que agradecerles, infinitamente, el favor, de su atención, amén, gloria a Dios, recuerde que, este es, su programa, Ríos, de Agua Viva, a través de Radio Júbilo, gracias a Dios, por esta, este importante, medio, de comunicación, como lo es el internet, no solamente, estamos, cubriendo, con esta señal, la República Mexicana, sino que, estamos, llegando, al mundo, entero, amén, gloria a Dios, este ha sido, su programa, hermanos, Radio Júbilo, la radio, en costo, siempre serás, mi amiga, mi amante, mi esposa, eres tú, mi único, siempre serás, estás escuchando, Radio Júbilo, la radio, en costo, que te conocí, estabas caminando, junto al mar, cuando yo, te hablé, veniste, hacia mí, ahora, siempre, desde el edificio, estamos, Contacto, las personas, quite, las personas, de la línea,